Hay una publicación argentina que se llama Blablerías, es una revista digital para narradores orales, escritores y amantes de la literatura tanto oral como escrita. Es una publicación bimensual con artículos variados, cuentos, leyendas, miradas, entrevistas, novedades, notas sobre bibliotecas, artículos de teoría, imágenes, audios, videos. Es un material que nos acercó nuestra amiga Gabriela Fabrasi de la revista Blablerías, edición número 13, año 2015, poema de Cristina Oquipindi, la memoria del día. Me gusta la memoria que recuerda los recuerdos que me gustan, y la memoria que recuerda los recuerdos que no me gustan. Manojo de sueños desangrados, palabras violentando los oídos, quejidos inhumanos, los rostros de los los rostros en mi piel, las bocas mudas que no se enteraron, los ojos cerrados que no vieron nada, la cruz bendiciéndonos las muertes, confirmando en la tierra el único infierno. Y la pena, siempre la pena, canciones de cuna para dormirnos, besos cálidos y abrazos apretados, el humor y la risa sobreviviendo, su cara sobre mi pecho, el reflejo de mis ojos en los suyos, el sol en la oscuridad, el encierro y después, el sol en la cara, la libertad en la cara después del sol. También, me gusta la memoria que recuerda los recuerdos que me gustan, también la memoria que recuerda los recuerdos que no me gustan. Es parte de la vida, de la memoria colectiva, compartida, recuerdos del mundo pretendido, presentes en la lucha de cada día. Que dormiten pero atentos, la memoria olvidada repite los horrores. Que no olvide la memoria los muertos sin justicia, que no olvide la memoria, que no olvide.